¡Eso es! Celebrando los 202 años de la independencia de nuestro Perú, las maestras de la institución educativa inicial 508 se hacen presente con este lindo mix de las regiones. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Me llamo Perú! ¡Ahí! Somos la raza más pura y el mundo no dice una vela se enciende Chorita bendice ¡A rezar! Somos la raza más pura y el mundo no dice una vela se enciende Chorita bendice Saca la mano y saca los pies Saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano y saca los pies Saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano y saca los pies ¡Sí señor! Saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano y saca los pies Saca la cabeza si no la quieres perder ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Saca la cabeza si no la quieres perder ¡Eso es! 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 El ritmo de mi tierra, todo el mundo canta la música en mi selva Las pandillas moverán sus cuerpitos al copas Invitándote a bailar, ellas no pueden parar Las pandillas moverán sus cuerpitos al copas Invitándote a bailar, ellas no pueden parar Changanacuy bailarán, la pandilla danzarán Citaracuy cantarán, todo esto en mi selva Changanacuy bailarán, la pandilla danzarán Citaracuy cantarán, todo esto en mi selva